Hola, 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 hola. Muy buenas noches, amigos y amigas de este canal de YouTube, Rituales, Curaciones y Secretos Mágicos. Si te gusta lo que ves en mi canal, Rituales, Curaciones y Secretos Mágicos, te invito a que te suscribas y actives la campanita del canal Rituales de Magia Blanca para ti, donde ahí me llamo Sindra Dark. ¿Por qué? Porque muchas veces hacemos super chat y tiramos el tarot. ¿Vale? También tengo videos colgados ahí. Y quizás también alguno te pueda servir. Mi nombre es Luis. Más 34, 6, 40, 30, 23, 23. Aquellos y aquellas que me preguntan por el aceite, si tiene que ser de cocina, yo trabajo con todo lo que hay en casa. ¿Por qué? Para demostrarles que con todo lo que tenemos en casa se utiliza. Por lo tanto, esa pregunta de si se puede usar aceite de cocina, yo utilizo aceite de cocina en todo. ¿Vale? Todo es lo que hay en la cocina. Por otro lado, este video se queda sin comentarios. He anulado los comentarios, pero yo veo que la gente escribe sobre otros comentarios, sobre otros videos que sí tienen abiertos los comentarios. Les agradezco. Les agradezco. Les agradezco desde donde estén. Se los agradezco como agradezco a aquella mujer que me ha escrito agradeciendo el de los trámites. El documento de los trámites. El video de los trámites, perdón. Si a ti te han deseado el mal en tu cara, te han dicho que te vaya mal o todo te va a ir mal, todo te va a ir mal, sirve este video. Pero si tú crees que alguien te hizo mal, pues no, porque es para alguien que le han dicho. O si te tiraron las cartas y te dijeron que tienes algún mal, o si un ojo curioso te dijo hoy tú tienes algo de mal. Pero mucho cuidado con esto de las personas que van diciendo por ahí que te hicieron daño y todo eso, porque eso es mentira muchas veces. Necesito un pedazo de papel, siempre blanco, que trabaje con blanco por la pureza, para que el mensaje llegue puro. Solo necesitamos un pedazo de papel blanco. Yo he roto esta parte, por lo cual me queda romper la parte de abajo. Arrancar la energía de quien haya tocado el papel. Por lo general yo soy la persona que toco el papel, pero antes que yo hubo otra persona. Entonces lo cargamos de esta manera. Solamente vamos a colocar el nombre de la persona a la que le han hecho el daño, ¿vale? A la persona que le han hecho el daño. Un nombre por trabajo, por favor. Porque hay mucha gente que me busca a mí para pedirme trabajo, si quiere meter a toda su familia, como si fuera una oferta. Ya, si piensas así en los trabajos, no hagas trabajo, simplemente. Sobre el nombre se coloca la canela. En polvo, como liga. Vamos a perfumarla para traerle todo lo bueno, todo lo bueno, todo lo bueno, todo lo bueno. Cuando digo que trabajo con cosas de cocina, es porque trabajo con cosas de cocina. Miren, aquí ya viene el romero seco. Pero si tú tienes romero fresco, pues pones una rama y las hojas. Es que el romero atrae la suerte. La canela es el perfume que también atrae. Pero directamente el romero está asociado a la suerte. Que todo te vaya bien, que todo te vaya bien. Protegida, protegida estás, protegida, protegida estás. Cierro hacia mí. Uno, dos y tres. Como intentando que todo el contenido se quede aquí, ¿vale? Yo he encendido esta velita. La voy a poner aquí nada más. No tiene ningún significado especial, específico. Mi vela está muy adentro. Por lo cual me va a impedir. Ay, antes, antes, antes. Antes, antes, antes. Una vela morada, violeta o lila. Una vela morada, violeta o lila. Que entre en el envase, que no salga, que no sobresalga. Que entre en el envase de vidrio que has escogido. Y aquí vas a tallar el nombre de la persona. Es muy simple. Con tijera, con cuchillo, hasta con lapicero. Se talla el nombre de la persona de esta manera. Pero yo voy a rematar por aquí afuera. Para que ustedes no vean el nombre completo de la persona. A esta persona la vamos a proteger. A esta persona la vamos a proteger. Por lo cual, yo he hecho. Canela sobre el nombre. Esto de aquí es vestir una vela. ¿Vale? La subo. Sobo la canela. Sobre el nombre. Me interesa solo el nombre del colocado. ¿Por qué la vela violeta? Porque la vela violeta cambia. Lo negativo a positivo. Voltea lo negativo a positivo. Yo tengo aquí. Esencia. Un aceite de ruda. Que primero es frito. He tostado. Más que frito es tostado. He tostado la ruda. Y luego la he puesto a macerar en aceite de oliva. ¿Vale? Porque a veces también me sirve para sobarme para los dolores de huesos y todo esto. ¿Vale? Ahora sí. Vamos a encender para hacer llorar la base de la vela y poder pegarla en el envase. Más que esté paradita. Esto no se sopla. Bien agitadito con pruebas que esté apagado porque ya les dije que estas velitas, estas cerillas a veces la costumbre es así. Y lo tiras al basurero y se me estaba prendiendo el basurero. Bien. Sobre este papel. Sobre este trabajo de aquí que hemos pegado a la vela. Vamos a trabajar con azúcar. Siempre cubiertos de madera porque lo más natural que puedas. Por eso es que pides cubiertos de madera. Y yo pienso que todos y todas tenemos a la hora de cocinar un cubierto de madera. Hacemos un círculo de protección. Hacemos un círculo de protección. Pero siempre de derecha a izquierda. Lo estoy haciendo bien lentecito para que ustedes puedan entender y nos podamos comunicar muy bien. ¿Ok? El azúcar va a endulzar. Va a endulzar. Va a endulzar lo que estamos pidiendo. Lo que estamos pidiendo. El trabajo que estamos pidiendo. Limpio la parte de la mecha. Sobre esto, otro círculo de protección. Vamos a hacer con romero. El de la suerte. Todo lo que coloquemos tiene que ir en círculo. girando, 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 girando. Tengo un clavo de olor. Clavo de olor. Necesito siete. Solo siete necesito. Tres más dos son cinco, ¿verdad? Más dos son siete. Sobraron estos. Aquí hay siete clavitos de olor. Los vamos a tocar. Los vamos a tocar y los vamos a pasar. Los vamos a pasar de mano en mano. De mano en mano. Si se cayó, lo recoges. De mano en mano. Lo vamos a cargar de nuestra energía, que obviamente es una energía buena. Y ahí están. Aquí hay seis. Me falta uno. ¿Dónde se fue? Aquí está. Aquí está. Ahora es el momento. Ahora es el momento. De colocar la esencia de ruda. Si no tienes ruda, pones hojitas de ruda. Siempre. Siempre. Dando círculos. Siempre dando círculos. Siempre dando círculos. Siempre dando círculos. Si no tienes la ruda, no pasa nada. Miren. Ahora sí colocamos. El papel con el nombre. Colocamos el papel con el nombre sobre esa base. Sobre esa base. Y vamos a rellenar un poco más de azúcar. Cualquier tipo de azúcar. Yo pongo en la mesa todo para que ustedes vean. Que lo que digo es verdad. Mi nombre es Luis. Más 34, 6, 40, 30, 23, 23. Esto es un video para cambiar. Para quitar ese daño que nos quieren hacer. Por desvanecimientos. Vamos a desvanecerlos. Vamos a eliminarlos. Cada clavito. Cuídame. 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 Y cuídame. Ahí está lo cierto. Ahora sí vamos a encender la vela del cambio. Que vendría a ser la violeta. Cuídame. Cuídame. Guíame. Protégeme. Cuídame. Guíame. Protégeme. Ahí está el trabajo. A través del poder de la vela violeta. De la luz de la llama violeta. Eliminamos. Sacamos. Eliminamos. Sacamos. Esfumamos. Desaparecemos. Todo daño que haya querido llegar a esta persona. Todo daño que haya querido llegar a esta persona. Todo daño que haya querido llegar a esta persona. Todo daño que haya querido llegar a esta persona. Les recuerdo, este trabajo, este trabajo es para eliminar cualquier daño que nos hayan deseado, maldiciones, hasta hechizos, porque con la palabra podemos hacer un hechizo. La fuerza de la palabra es grande, es grande y se convierte en hechizos, movemos la energía, movemos la energía para que todo, no se va a devolver, aquí no devolvemos el daño, en este solamente es desaparecer, eliminar todo daño que nos quieran hacer, que nos hayan querido hacer, toda maldad que nos han deseado, todo daño que nos han deseado. Tengo mi frasco de agua bendita, en realidad yo tengo un frasco grande, los vierto aquí con la ayuda de un colador, porque me es más fácil maniobrar. Hacemos un círculo con el agua bendita, agua bendita que hemos recogido de iglesias. Yo tengo un frasco con siete iglesias, que he juntado todas, he ido pidiendo y no pidiendo, era ser juntado en todo un frasco. Este trabajo de aquí lo tenemos que acompañar, lo tenemos que acompañar hasta que se vaya bajando, se vaya gastando y la acera irá dibujando figuras aquí, figuras. Cuando son bolitas son personas. Vamos a ver qué nos dice esta vela. Este es un trabajo para desvanecer cualquier daño o maldad que nos hayan deseado, que nos hayan deseado, ¿ok? Yo soy Luis, más 34640302323. Este teléfono que yo les doy no es para que me digan hola y esperen que yo les responda, ¿vale? Porque no estoy queriendo su amistad, no estoy pidiendo su amistad, es un teléfono de trabajo, de trabajo, ¿vale? Yo cobro por mi trabajo, yo vivo en España, yo cobro por mi trabajo. Si viviera en Estados Unidos, cobrarían dólares. Si viviera en un país X de Latinoamérica, cobrarían pesos, en soles, en la moneda que corresponde. Pero vivo aquí. Busquen ustedes a alguien que le inspire confianza y que les prometa que les grabará el video para que ustedes lo vean. Para que ustedes se sientan un poco mejor al ver su trabajo realizado, ¿vale? Si tú esperas que yo te diga, ay, sí, te cobro esto porque voy a matar una vaca, una oreja. Voy a hacer, miren cómo se eleva la llama, miren cómo se eleva la llama. Madre mía, madre mía, madre mía, sí que se eleva la llama. A través de la luz de la llama violeta que da el fuego de la llama violeta, se va desvaneciendo todo. Indican las presencias de las personas. Miren cómo sobrepasa, miren cómo sobrepasa, cómo sobrepasa la, miren, ah, como he quemado. Miren cómo sobrepasa la llama, ¿no? Cualquier día y cualquier hora, solo si sabes que te han hecho un daño. Ustedes saben que yo tiro las cartas. Ahora no me llamen para que les tire la carta para saber si tienen un daño, pues yo todo lo cobro, ¿eh? Yo todo lo cobro, a mí no me hagan, ay, me puede ayudar. Yo lo sigo siete años, siete meses, yo lo sigo mucho tiempo, no sé cuándo, no. Esto es un negocio y es mi negocio. Es mi trabajo, es mi negocio, las cosas claras. Aquí no es que yo tenga el don y lo voy a regalar por regalar, no. Eso era antes. Pero ante la viveza de la gente, pues no. Miren la base que está formando aquí. La vela tiene que ser acompañada, o sea que tiene horas de horas de horas. Faltarán horas de horas de horas, ¿ah? Pero lo que quiero decir es eso. Mi teléfono no es para saludos. Mi teléfono no es para que me agradezcan. Yo sé que hay mucha gente que le ha servido, pero no es para eso. Es simplemente para que me llames y he visto el video tal. ¿Cuánto cuesta? Todos los trabajos tienen un mismo precio y todas las lecturas tienen un mismo precio. Para aquellos y aquellas que se quedaron con el precio anterior, todo ha cambiado. Todo ha cambiado. Todo ha cambiado. Cobro más los trabajos y cobro más la lectura. Porque hay gente que me hace el pago y me dice, ya le mandé esto para esto, esto, esto. Y yo me quedo cojudo y al final pierdo yo. Y cuando me hagan un depósito, no es que tú ingreses la cantidad que yo digo, por ejemplo, 60, 80 o 90. No, es lo que me tiene que llegar a mí. Por favor, no vayan con vivezas. No vayan con vivezas. Cuando tú envías dinero, que no sea Paypal, Quester Junior, Enria, MoneyGran, cuando tú envías dinero, ahí la persona que te atiende te dice, cuánto quieres que le llegue, no cuánto vas a depositar tú. Porque tú podrás poner 80 dólares, 80 pesos, 80 no sé qué, pero no es 80. Tienes que pagar 85, 86 para que me llegue a mí los 80 o los 90 euros que cobro por trabajo. Vale, no se hagan los vivos conmigo. Mis lecturas cuestan 60, 60 euros, 60 euros. Yo no soy un pan que se vendía como años atrás. Todo evoluciona, todo cambia, por favor. Yo acompaño la vela. Mi nombre es Luis, más 34, 6, 40, 30, 23, 23. Ya saben, mensajes cortos. No me digan, sí, porque mire, mi marido me dejó, no sé cuánto, no sé cuánto, no sé cuánto, no sé cuánto, no sé cuánto. Pum, mandan el mensaje. Porque mire, quiero que usted, porque esto es mi marido, mi marido y el de su grado lea, mandan mensaje. Coño, dime, mi marido me dejó, punto. ¿Qué hago? Punto. He visto un video, punto de cómo devolver a mi pareja y todo eso. Nada más. ¿Cuál es el precio? Y punto. No me escriban porque me entretienen tanto con sus mensajes tan largos. Sean un poquito consecuentes. No soy sus amigos. No soy sus amigos. ¿Ok? Al amigo se le cuenta todo con detalle. Al tarotista no le puedes decir porque le estás dando tu información. Por lo cual tu lectura no es real. Uy, 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 uy. Cuando dije al tarotista le tienes que... Bueno, trabajemos con velas. Por favor, tener mucho cuidado. Mi nombre es Luis, más 34, 6, 40, 30, 23, 23. Suscríbete al canal Rituales, Conociones y Secretos Mágicos. Luis A. Activa la campanita. Suscríbete al canal Rituales de Magia Blanca para ti. Activa la campanita también. Y ahí me llamo Sindra Dark. Hasta pronto. Testo. I raniendo por falta de tu sorry. Acu. I na time.